Muy buenos días, mi nombre es Francisco Romero López. Vengo de la comunidad, o sea, de la Reserva de Tariquía, del Departamento de Tarija, integrando la delegación de la Contiocap. Bueno, Tariquía es una Reserva Nacional de Flora y Fauna, donde nosotros nos encontramos en permanente resistencia a actividades hidrocarburíferas desde el año 2016, una lucha constante que la venimos realizando a la cabeza de la subcentral, a la cabeza de nuestras organizaciones sociales. Vengo a esta, me encuentro ahora aquí en Cinebra, en la sede de las Naciones Unidas, para hacer conocer nuestras preocupaciones sobre las diferentes violaciones a los derechos humanos en sus diversos ámbitos. Bueno, como experiencia pude observar y conocer de que en este examen periódico universal que se le hace al Estado boliviano, muchos países se hacen presentes, en la cual nosotros hemos podido hacer conocer nuestras preocupaciones, las constantes violaciones a nuestros derechos, ojalá las diferentes delegaciones, los diferentes comisionados puedan recomendar al Estado boliviano para que se puedan corregir diferentes acciones que lleva adelante frente a los pueblos indígenas, a los pueblos campesinos del Estado boliviano. Bueno, una preocupación que puedo hacer notar también es de que hemos estado presentes el día de hoy aquí en la sede de las Naciones Unidas y no ha estado el representante del Estado boliviano, y bueno, nos preocupa mucho el no importismo de nuestro Estado con relación a nuestras preocupaciones, a nuestra problemática de los pueblos indígenas y de los pueblos campesinos del Estado boliviano. También espero de que este viaje que hemos tenido que hacer desde Tariquía hasta aquí nos sirva para hacer conocer a la opinión pública, tanto boliviana como internacional, de que el discurso que se maneja a nivel nacional y a nivel internacional, de que se protege la madre tierra, de que se protege la Pachamama, de que se protege el medio ambiente en Bolivia, es falso. Solamente es en palabras, pero en hechos es todo lo contrario. A eso hemos venido, eso es lo que estamos haciendo y lo que esperamos es que de hoy en adelante la comunidad internacional se interese más porque se protejan los derechos al medio ambiente, porque lo que nosotros estamos haciendo es para el bien de nosotros y de todo el mundo. El medio ambiente es universal y la obligación es de todo el mundo protegerlo. Eso es como mi mensaje y gracias.